Las redes de apoyo pueden salvar la vida de quienes piensan en suicidarse, pero también operan en forma negativa e incitan a este proceso. Por ello es mejor buscar la ayuda con profesionales, consideró la directora de la Facultad de Psicología. El hecho de que una persona tenga ciertas características, cierta sintomatología depresiva, de desánimo, de no querer seguir adelante y demás, y que se reúna con otras personas que comparten estas ideas o estas situaciones de vida, puede generar en lugar de una red de apoyo justamente factores que influyan para que sea más probable el suicidio. Ya nos ha tocado ver casos, por ejemplo, donde se quita la vida una persona y luego alguien más cercano a él, un conocido, un amigo, también decide quitarse la vida porque también estaba pasando por esas problemáticas. Entonces, si alguien que yo quiero, que estaba ahí para mí, de cierta manera, se quita la vida, ya no lo tengo y yo también me siento muy mal, pues entonces yo también opto por hacerlo. Destacó que las redes de apoyo pueden funcionar en sentido positivo para evitar que una persona se quite la vida, o negativa para provocar que otras personas se suiciden, y pidió a la gente que busque ayuda. Ceden por vencidos, que hay solución para todo, que podemos encontrar otras estrategias, otras alternativas, que a veces tenemos problemas que son temporales y que una solución definitiva, como lo es la muerte, no es la más adecuada. Pero también sería muy importante que la gente que estamos alrededor y que estamos viendo características en las personas, pues también estemos atentos, estemos ahí para ellos, los escuchemos, les demos un consejo, una palabra de aliento, que los acerquemos a especialistas. Aunque es un fenómeno complejo, aconseja a las familias acercarse a sus seres queridos para darles el amor y la esperanza que necesitan para encontrar el valor para seguir viviendo. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.